Bueno, ahora, la pregunta es, ¿qué es esto de ser estanciero en Buenos Aires en el siglo XVII? Bueno, tenemos una vecindad terrateniente. Hay un poco que deconstruir el tema de lo que son las élites en Buenos Aires, porque por lo general los historiadores, por ejemplo, no sé, un libro muy bueno y muy conocido de Leandro Lozada sobre las élites en la Argentina, donde él, digamos, considera que para ser parte de la élite en la época colonial había que ser comerciante. Y en realidad eso es una visión justamente del colonial tardío de 1750 para adelante. No quiere decir que los miembros de la élite fueran en gran parte comerciantes, pero todos tenían propiedades rurales. O bien tenían chacras, o bien tenían estancias, o bien tenían las dos cosas. ¿Y cómo accedían a eso? Bueno, si había algo que estaba muy facilitado en el Buenos Aires colonial era el acceder a la tierra por medio de las mercedes reales. ¿Qué es esto? El gobernador, si vos demostrabas que eras vecino, o sea, vivías en Buenos Aires, tenías casa poblada, estabas casada con la hija de otro vecino, y cada vez que te llamaban para alguna función militar, por ejemplo, desde la toma de la colonia de Sacramento hasta combatir a los indígenas en la zona pampeana, vos te presentabas con tus propias armas y caballos. Eso era ser vecino. Eso te traía toda una serie de beneficios también. Podías ser miembro del cabildo, podías acceder a encomiendas de indios, si ibas y los agarrabas, obviamente, y los pocos que había. Y podías acceder a la tierra, que la tierra era abundante, sobre todo en el siglo XVII. ¿Cómo aparece el ganado cimarrón? Porque, justamente, ¿qué es una estancia? Una estancia es un establecimiento de cría de ganado. Y, de hecho, un historiador que trata la primera mitad del siglo XVII, Rodolfo Lebrero, él hace un estudio de los inventarios de las estancias en ese periodo, desde 1620 hasta 1645, más o menos, y se encuentra que todas las estancias tienen ganado vacuno. Y que el 78% del semoviente, o sea, del ganado que tienen, es ganado vacuno. Ahora, uno va a la segunda mitad del siglo y el ganado vacuno en las estancias prácticamente desaparece. Las estancias se dedican a otra cosa, que es la cría de mulas. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, había algo que se llamaba el ganado cimarrón. ¿Qué era el ganado cimarrón? El ganado escapado de las estancias que se había internado en La Pampa y que los dueños de las estancias lo reclamaban cada vez que podía. Si uno ve en el cabildo, que en el cabildo se han conservado todas las actas, no es de la fundación, pero sí es de un poco después, ve que el cabildo era el ente de control del ganado cimarrón. Y entonces uno ve que hasta 1650 lo que sucede es que los vecinos van y le piden al cabildo de entrar a buscar ganado cimarrón a La Pampa y el cabildo les da permiso de que hagan cueros. ¿Qué qué es? Matar a los animales in situ y procesar el cuero ahí, que es estirarlo para que se seque, después llevarlo a Buenos Aires para venderlo, obviamente. Casi siempre son de 20, 30, 40 cueros. Nada más. O sea que el ganado cimarrón era bastante escaso. Pero pasa algo en 1651. En 1651 hay un brote de peste bubónica en Buenos Aires, del cual vamos a hablar ahora para que, digamos, lo que sucedió en la peste bubónica es que la peste bubónica afectó sobre todo a la población de casta, que serían los negros, los indios y los mestizos, que eran los trabajadores de las estancias. Y al morirse, los trabajadores de las estancias, los animales quedaron... Obviamente no había ningún tipo de cerco ni nada de lo que ustedes hoy identifican con una estancia. Alambrado, ni qué decir. Los animales se escapan a La Pampa y se vuelven todos cimarrones, después de 1651. Ese es el proceso que vamos a ver ahora. El asimarronamiento de los animales, de los ganados vacunos. ¿Y qué pasa después de esto? Los estancieros ya no se dedican a criar animales, a criar ganados vacunos, sino que empiezan a criar mulas en las estancias. ¿Qué son las mulas? Las mulas son justamente un híbrido, resultado de una yegua y un burro, que son aptos para caminar en camino de risco, en camino de montaña, y que son vendidos en Salta y en las provincias del Alto Perú, donde se paga muy bien, porque de ahí viene la plata, justamente. Entonces hay un cambio en la modalidad de la explotación que parte de esto que les dije, de la peste bubónica que les voy a contar, que fue lo que pasó en las próximas filminas. Bueno, vamos a tomar este expediente que es de 1704. Es el conflicto entre los cabildos de Buenos Aires y Córdoba, que genera un litigio largo, en el cual media el gobernador de Buenos Aires, que es Valdés Inclán, y también el gobernador Urizer de Tucumán, se mete y se mete el obispo de Córdoba, y en un momento los vecinos de ambos lados están luchando por el control de ganados y marro. La pregunta es por qué sucede esto. Bueno, como, digamos, la invitación aquí fue para que yo contara cómo acceder desde los documentos a un tema, y este tema justamente es el origen de la ganadería, este sería el expediente como para meterse en ese tema. ¿Por qué? Porque cuando se origina el litigio, el cabildo de Buenos Aires, a pedido por el gobernador Valdés Inclán, recibe, digamos, la orden de elaborar un argumento de por qué el ganado cimarrón le pertenece a los vecinos de Buenos Aires y no a los de Córdoba. Y se le encarga a dos vecinos, que son dos cabildantes en realidad. Los dos son, uno es al cardoninario y el otro es regidor. El al cardoninario es Juan Bautista Fernández Parra y el regidor es Hernando de Rivera y Mondragón. Dos personas con saberes al respecto, que además los dos eran accioneros, accioneros son aquellos que tienen derecho al ganado cimarrón, ya vamos a hablar de esto, y que estaban metidos en el tema, tanto por formar parte del cabildo como por estar interesados en estos ganados. Y bueno, en este expediente hay alrededor de unas 40 páginas donde está ese argumento y qué hacen estos 12 cabildantes. Buscan, no solamente en el archivo del cabildo, sino también en la historia de Buenos Aires, en lo que había, lo poco que había, digamos, escrito sobre la historia de Buenos Aires, y escriben una verdadera historia de la ganadería. Desde la llegada, en realidad, empiezan con la llegada de Juan Díaz de Solís al río de la Plata, y terminan en 1704, o sea, en el momento en que ellos están firmando este informe o alegato. De esto vamos a hablar un poco acá, para que vean cómo, digamos, meternos en este tema. Por empezar, les quiero decir que todos los estancieros también son accioneros. ¿Qué significa? Accionero es aquel que tiene títulos sobre el ganado cimarrón, que supuestamente se escapó de esas mismas distancias, en atención a que proviene de ellas, justamente. Bueno, y además el cabildo, ¿por qué se mete? Porque es el regulador del recurso, o sea, que cuando alguien sale a cazar ganados cimarrón, esto se lo llama vaquería, se lo habrán escuchado nombrar, y vaquear significa cazar ganados cimarrón, tiene que tener un permiso del cabildo. Bueno, esta es una parte de ese informe. Supongo que no ven nada, pero capaz que ven un número que dice 1651. No se ve. Esta es la alusión a la peste en el expediente. ¿Qué es esto de la peste en Buenos Aires? En realidad, todos ustedes sabrán que las pestes por lo general, o digamos, las grandes pestes de la historia fueron pandemias. ¿Qué son pandemias? Que pasaron de continente a continente. No sé, bueno, por acá hay medievalistas mezclados ahí en el público, pero no estoy bien seguro, la peste de 1348 creo que viene de Rusia y no sé si no viene de más arriba. Esta peste de que les voy a hablar ahora, que también es peste bubónica, viene de Argelia, por eso en Europa se la conoce como la peste argelina. Y los barcos que comercian entre Argelia y la costa española, Mediterránea obviamente, e Italia, reciben esta peste. Saben que la gente, digamos, propagador de la peste es un microorganismo que se llama Yersinia pestis, que es portado por un piojo, que a su vez es portado por roedores, generalmente las ratas negras, pero también otro tipo de roedores. Estos animales llegan en los barcos, no hay barco que no tenga ratas en la edad moderna, porque llevan cantidad de comida, incluso llevan gallinas, llevan para tener huevos frescos, y generan cantidad de basura y las ratas están metidas en los barcos. Y así la transportan a la costa de España. Cuando el rey de España, que en ese momento era Felipe IV, toma nota de que la peste está floreciendo en la zona costera, digamos desde Valencia hasta Andalucía, hace un cordón sanitario e impide que entre en la meseta castellana. Pero no consigue evitar que llegue a Sevilla, que como ustedes saben, es el puerto de conexión con América. Hay un problema en el comercio americano, hasta las reformas borbónicas, Sevilla es, y después Cádiz, son los únicos puertos habilitados para el comercio con América, por lo tanto, todo sale de ahí. Y se convierte Sevilla, digamos, el Atlántico, de Sevilla al Caribe, en una especie de avenida por donde viene la peste a América. De hecho, en 1646 está ya en Argelia, en 1647 está en Valencia y en Sevilla, y en 1648 ya está en Cumaná, en la Isla Margarita y en Caracas. O sea que el primer lugar donde llega es al Caribe. A Buenos Aires no llega hasta 1651, porque Buenos Aires estaba relativamente aislado y los barcos venían acá cada dos o tres años, que eran los navíos de registro. Son navíos sueltos, fuera del sistema de flotas y galiones, que llegan a Buenos Aires y que son los que traen la peste. Los testimonios de la época son bastante escasos. Bueno, saben que en esa época no se conocían los agentes etiológicos reales de la peste, hasta que Koch descubre, digamos, con el microscopio, descubre cuáles son los agentes microscópicos, digamos, de transmisores de las enfermedades. Nadie sabe de dónde vienen. Todos los atribuyen a humores corporales, las famosas miasmas, ¿no? A la alteración de la calidad del aire, es esto, ¿no? O a coyunturas astrológicas, por ejemplo. Esta peste argelina estalla en Buenos Aires durante dos veranos, lo cual tiene mucho que ver con las características de la peste, porque al parecer durante el invierno las pulgas hibernan o en las prendas de lana o en los graneros, y después vuelven a picar en la primavera y a generar la enfermedad de nuevo. Y acá los informes, los pocos informes que hay, que son del gobernador Baigorri, por un lado, que llega después de acabada la peste, y del Obispo Mancha y Velasco, es que la peste duró entre 11 y 13 meses, lo cual está indicando que estalló en un verano, se mantuvo latente durante el invierno y volvió a estallar en el otro verano. De hecho, varios vecinos que hacen alusión a la peste hablan de dos pestes, lo cual quiere decir que se mantuvo latente en el medio y después siguió. El efecto en Buenos Aires es desastroso, mueren, estamos hablando de una población de 4.500 personas o 4.000, mueren 1.500, de las cuales la inmensa mayoría son gente de casta, indios y negros. Hay casas, por ejemplo, María de Vega, que es la esposa del comerciante más rico de Buenos Aires, Roxas y Acevedo, donde en la casa de ella mueren, entre la casa y las estancias mueren 60 negros, o sea que pierde la mayor parte de su esclavatura. Y bueno, ¿qué pasa en las estancias cuando estalla la peste? Bueno, por empezar, la peste no se detiene en Buenos Aires, luego sube a Santa Fe, donde Santa Fe estaba a punto de mudarse, no sé si saben que Santa Fe tuvo que mudarse, dejar, que allá está la primera fundación, porque estaba muy, digamos, atenazada por los indígenas avipones y se tiene que mudar a un lugar más seguro. Tiene que abandonar la mudanza durante 3 o 4 años, porque la peste la afecta también. Pero la peste sigue de largo y entra al Chaco, y ahí mata cantidad de indios avipones y mocovíes. Y lo mismo pasa en La Pampa, donde las etnias querandíes y serranas mueren en gran parte a causa de la peste. Esto del enigma de la desaparición de los querandíes a lo mejor tiene que ver bastante con eso, con que la peste mató a todos los que estaban fuera, digamos, del área española. Y lo que más afecta económicamente es que las estancias que estaban guardadas por negros y por peones o por indios encomendados, todo el servicio de las estancias se muere y los ganados se alzan. ¿Qué es esto? El ganado vacuno, al no ser contenido, estaba la práctica del rodeo. ¿Qué es el rodeo? Todos los días los peones los juntaban a los animales para que no se escapara. No había ningún tipo de corral ni nada. Era una práctica como los animales, los vacunos se aquerencian. Quiere decir que si hay agua y si hay pasto, los animales no se van. Y los peones cuidan que ninguno se vaya. Cuando desaparecen los peones, se alzan los animales. Y acá empieza un periodo en el cual, a esto agreguemos la otra cosa, la peste dura entre el 51 y el 52. Cuando empieza a menguar, en el año 54, estalla la sequía más grande de todo el siglo. Donde, tras que los animales se alzaron, empiezan a irse para el lado del Salado, que es el río Salado, la única cuenca que se mantiene, cuando hay sequía, que se mantiene con agua permanente y con pasturas permanentes. Entonces los animales abandonan, digamos, sus antiguas querencias y se van hacia otros lugares. El cabildo intenta hacer salidas para recuperarlos. No hay gente, nadie quiere hacerlo. Y lo que termina pasando es que se acepta que el ganado vacuno va a seguir estando alzado y se va a convertir en cimarrón. ¿Qué es esto de cimarrón? El ganado alzado que sería aquel que está marcado, ¿se acuerdan de esto de las marcas? El ganado que está marcado y se fuga. Después de 10 años, ya no queda ganado marcado. Todos los animales han nacido, digamos, asilvestrados o cimarrones. Y acá empieza una práctica interesante que tiene mucho que ver con la Europa precapitalista. De vuelta vuelvo a invocar a los medievalistas y clasicistas que hay acá en el público. Han leído tratados de cinegética, por ejemplo, o normas que hay desde fines del Imperio Romano y la Edad Media respecto a la cacería. Y lo que está pasando acá es que la explotación del cimarrón se convierte en una especie de derecho de cacería rioplatense. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a la cacería en la Europa precapitalista? Lo que la caracteriza es la presencia de las reservas. ¿Qué son las reservas? Lugares bien determinados en los cuales un estamento, que puede ser nobiliario, o un conjunto de propietarios tiene la exclusividad para cazar determinado tipo de animales, que tiene una valoración especial. ¿Y las reservas por qué se llaman reservas? Porque hay periodos en el año que se llaman periodos de veda donde los animales se reproducen y es necesario protegerlos en ese periodo. Esas mismas reglas se imponen en Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar de qué manera. Y otra manera de imponerla, digamos, de crear cotos de caza, es lo que yo llamé la ascripción territorial. ¿Qué sería esto? Las personas que tenían, por ejemplo, estancias en San Antonio de Areco se convierten en los dueños corporativos del ganado cimarrón que está en el pago de San Antonio de Areco. Entonces, cuando tienen que salir a cazar animales, a vaquear, los ganados que están en ese pago solo le pertenecen y pueden ser cazados por los propietarios de estancias en ese pago. Esta modalidad dura desde 1660 hasta 1690. ¿Y por qué se las cuento? Porque justamente tienen muchos puntos en común con el derecho de cacería europeo. Por un lado, es el municipio, hay una entidad que reglamenta la cacería, en este caso es el cabildo. El cabildo no solamente impone periodos de veda, que los periodos de veda duran dos tercios del año. Nadie puede hacer vaquerías salvo entre noviembre y abril. El resto del año se supone que se está procurando que cuidara las vacas cimarronas para que puedan parir y que se pueda reproducir el recurso. Y otra cosa que hace el cabildo, lo mismo que los cabildos castellanos, con el derecho de cacería allá en España, es imponer el precio de las presas. Y en este caso, ¿qué hace el cabildo? Pone el precio de los cueros y es además el que media entre los accioneros y los barcos que vienen a comprar corambre. Esto dura hasta 1690. ¿Por qué dura hasta 1690? Porque el ganado cimarrón tiene dos etapas de extinción. En 1690, el ganado que estaba en los pagos originarios, Areco, Arrecife, Luján, Cañada de la Cruz, Magdalena, está virtualmente extinto. Y lo que ha pasado es que el ganado se ha ido cada vez más hacia el sur y se ha focalizado en la zona del Salado y más al sur todavía en la zona interserrana. Lo que sería entre la Sierra de la Ventana y las sierras de Tandí. Que es una zona con pasturas y aguadas permanentes que permiten que el ganado cimarrón se reproduzca. Y ahí vienen a buscar los porteños. El problema es que se termina ese sistema de ascripción y todos los porteños, dueños de estancias, son dueños de todo el ganado que está al sur del Salado. Ya se termina esto de que en cada pago los estancieros de ese pago. Entonces, es del conjunto de los accioneros. El problema es que los cordobeses se dan cuenta también de que ahí está suelto el ganado. Y entran a baquear. Y el ganado también se desperdiga por lo que es el sur de Córdoba y San Luis y van los cordobeses a capturarlo y los puntanos también. Y acá empiezan los problemas que llevan a este expediente que yo les estoy mostrando. Bueno, ¿qué les muestro acá? ¿De dónde sacan la información estos señores que escriben esta historia de la ganadería que en realidad es un argumento para a favor de los vecinos de Buenos Aires, de los vecinos accioneros de Buenos Aires? De tres lugares. Uno del archivo mismo del Cabildo, que es un archivo espantosamente vacío, donde hay muy pocas cosas. Por decirles que el acta de fundación de Buenos Aires no estaba en Buenos Aires, estaba en Asunción. Y no había prácticamente nada en ese archivo más que expedientes judiciales porque el archivo también era una entidad, un tribunal de justicia ordinaria. Entonces tienen que recurrir a dos fuentes. Una es Antonio de León Pinelo, que es esta es la primer página del informe de él. ¿Por qué escribe un informe? Él es un portugués que viene de Buenos Aires en la primera mitad del siglo, bien temprano, 1610. Después estudia en Lima y se convierte en abogado en Lima. Y los porteños lo llaman para que él vaya a España a hacer una petición al rey. La petición es que el rey de España había cerrado el puerto de Buenos Aires, desde Buenos Aires no se podía comerciar, había que esperar que vinieran navíos desde allá. Y él va con el pedido de que dejen que los porteños puedan comerciar con Brasil, con Angola y con Guinea. No tiene suerte. En realidad los comerciantes de Lima, que eran los rivales de Buenos Aires, no dejan que el rey cambie de opinión y ponen mucha plata en esto. Pero escribe un memorial que además lo hace imprimir en Sevilla y que es accesible por el portal Pares, si alguno lo quiere ver. Se puede bajar de internet, entrar al portal de archivos españoles. Está en el archivo de Indias, obviamente. Y en él, ¿qué hace? Él esgrima un montón de reales cédulas y documentación que no está en el archivo de Buenos Aires. Por lo tanto, estos dos cabildantes que tienen que escribir sobre los orígenes de Buenos Aires recurren a este abogado que escribe este informe. Pero sobre todo recurren a algo que ustedes ya conocen desde el secundario, que es a la Argentina manuscrita de Ruidias de Guzmán, que es la primera historia que ha escrito un río platense sobre el río de la Plata. En realidad no llega a la fundación de Buenos Aires, llega hasta la fundación de Santa Fe. Y nos queda una pequeña duda respecto a lo que pasa después, porque entre León Pinelo y Ruidias de Guzmán ellos arman un poco la historia y extraen lo que necesitan de ahí, que es de dónde provienen los animales, que ahora les voy a contar un poco cómo es ese tema. Pero lo que pasa después no sabemos de dónde lo saca. Quizás hay gente que habló sobre eso, haya habido capítulos de Ruidias de Guzmán que se hayan perdido y que ellos hayan tenido acceso a ellos y que no llegaron hasta la actualidad. Pero ellos de algún lugar sacan información sobre lo que viene después de la fundación de Santa Fe. Bueno, esto es, vieron que la Argentina manuscrita recién es publicada por Pedro de Angelis en la época de Rosas. Se mantuvo manuscrita hasta ese momento. Y acá volvemos a tener el plano de Blau que lo utilizamos para mostrar el tema de los linajes de los ganados. ¿Qué es lo que quiere demostrar el Cabildo de Buenos Aires para ganarle a Córdoba? Acá hay una cosa muy medieval, muy feudal, que es el tema de los derechos de prelación. ¿Qué significa esto? Los cordobeses dicen nosotros fundamos Córdoba primero y cuando el fundador de Córdoba Cabrera, Jerónimo Luis de Cabrera funda Córdoba después se dirige hacia el río Paraná e intenta fundar ahí una ciudad que se llama San Luis. Justo Juan de Garay acabó de fundar Santa Fe se enfrenta con Jerónimo Luis de Cabrera y logra que él retroceda hacia Córdoba. Pero cuando Cabrera escribe los instrumentos de la fundación de la ciudad de Córdoba dice que la jurisdicción de Córdoba llega hasta el río Paraná. De hecho sería toda una franja que iría entre Santa Fe y Buenos Aires incluso lo que hoy es Rosario sería parte de la jurisdicción originaria de Córdoba. ¿Qué dicen los porteños? Dicen, bueno no pueden negar que ese instrumento exista pero si tienen otros instrumentos no tienen el de la fundación de Buenos Aires primer problema no está en el archivo acá pero si tienen otros instrumentos para demostrar que bueno por más que el territorio puede llegar a ser cordobés desde lo jurídico o lo teórico los ganados no. Y lo que demuestran es tomando todas estas fuentes que ellos utilizan históricas y cosas que después se encuentran en el archivo lo poco que hay y en las actas del Cabildo que eso sí existe se encuentran con que hay dos rutas de introducción del ganado y que ninguna pasa por Córdoba. Por lo tanto el ganado no es cordobés. Las rutas son las siguientes. La primera es algo que quizás hayan escuchado que es hubo una expedición española que intentó hacer una ciudad en la isla de Santa Catalina vean en color rojo la isla de Santa Catalina en la costa del Brasil. Esa expedición digamos no tuvo suerte en mantenerse ahí y dos hermanos los hermanos Escipión y Vicente Góez traían consigo en esa expedición siete vacas y un toro y le pidieron a una persona a la que contrataron que llevara a Asunción esas siete vacas y un toro Estos animales serían el origen de los ganados que poblaron la ciudad de Asunción que llegan desde el Atlántico Esos animales se reproducen en Asunción y son después el origen de los que llegan a Santa Fe cuando desde Asunción Juan de Garay viene con una expedición a Santa Fe y funda la primera Santa Fe en 1573 y trae ganados consigo Fíjense que una de las cosas importantes del traer ganado tiene que ver con esto de las huestes conquistadoras El soldado de la hueste conquistadora cuando digamos se funda una ciudad se transforma de soldado en vecino y el vecino tiene que tener casa poblada y mantenerse ahí por lo tanto necesita recursos entre ellos el ganado Una de las prácticas es repartir ganado entre los primeros vecinos y esos ganados vienen desde Asunción y descienden de los que trajo Goes a la isla de Santa Catalina Ese es el primer linaje de ganados Sin embargo los ganados no eran suficientes por lo tanto el que fue el tercer adelantado del río de la Plata Ortiz de Zarate se compromete en su capitulación a traer más ganados al río de la Plata Esos ganados lo están esperando a él han venido por el Pacífico obviamente desde Panamá al Perú lo están esperando a él en Tarija y en Charcas ¿Ven el azul allá arriba? Ahí lo están esperando ahí pero él primero tiene que limpiar de indios todo el camino esa es la digamos la dicho en criollo la capitulación y estas señas indígenas no se le hacen nada fácil y él no puede terminar con esto de hecho se muere muy tempranamente y lo sucede su yerno Juan de Vera y Aragón y Vera y Aragón cumple con esto ¿con qué cumple? con traer los ganados a Asunción pero vean que yo no lo pasé por Asunción sino que lo llevé a las nuevas ciudades que se fundan desde Asunción que se fundan después de que llegan estos ganados que son Buenos Aires y Corrientes o sea que lo que prueban en esta historia de la ganadería que escriben Fernández y Hernando Rivera Fernández Parria y Hernando Rivera Mondragón justamente es eso es que hay dos entradas de ganado y esas dos entradas terminan después en la banda oriental porque ven como las dos entran por distintos lugares las que llegan a Buenos Aires que son del segundo linaje del que empieza Antarija después Hernandarias en un momento está interesado en que haya en la banda oriental ganados y marrón entonces dejan distintos puntos de la banda oriental 20, 30 animales como para que se vayan reproduciendo y después hay otra cosa que es desde Santa Fe también se puebla de ganados la banda oriental que va a ser la otra reserva de ganado oriental cuando se toma vieron que Colonia de Sacramento fue fundada por los portugueses en 1680 el gobernador de Buenos Aires Garro decide despoblar la Colonia de Sacramento decide asediarla y echar a los portugueses y entre los vecinos de Buenos Aires y los vecinos de Santa Fe más los guaraníes que llegan de las misiones jesuíticas desalojan a los portugueses los vecinos santafesinos encabezados por Antonio de Vera y Mujica traen un montón de ganado para alimentarse ven como llegan hasta la Colonia de Santa Fe ese ganado va a ser el origen de otro digamos de otra parte de ganado cimarron que en el lavando oriental uno puede decir esto es legendario esto es real hay un expediente aparte donde se pelean santafesinos y porteños por el ganado de la banda oriental y cuando los santafesinos testifican dicen si son de dos linajes distintos porque los del norte los que trajimos nosotros son de color o sea son marrones y los del sur son overos son blancos y negros o sea que estas dos digamos estas dos entradas de ganado vienen además con fenotipos distintos y todavía son identificables a fines del siglo a principios del siglo XVIII bueno y para cerrar acá están las firmas de los autores de este informe de esta historia de la ganadería Juan Bautista Fernández quizás la vean para el lado para este lado y para el otro está Hernando Rivera Mondragón hay mucha rúbrica no se entienden mucho los nombres pero provienen de dos es interesante porque son dos cabildantes con un perfil completamente distinto Hernando Rivera Mondragón es hijo de un segundo poblador forma parte de las familias de Buenos Aires más antiguas es un tipo pobre pero con mucho linaje tiene una encomienda de indios de la cual quedan tres o cuatro indios nada más está completamente endeudado pero ha sido 47 años cabildante por lo tanto tiene unos saberes digamos necesarios como para escribir esto y el otro es Juan Bautista Fernández Parra que es un antiguo soldado que se ha casado con la nieta de un vecino poblador ha heredado de ella la acción para el ganado cimarrón y viene con algún tipo de conocimiento desde España participa en el cabildo muchas veces se convierte en regidor después y es el otro que pone sus saberes para escribir este texto bueno creo que dije todo lo que quería decir les agradezco mucho que estén acá y bueno las preguntas que quieren hacer abierto a ello gracias aplausos chau